Que te quiero, que te amo, recorre con mis manos El arricón de tu cuerpo, el beso de con besos Y lo haga cada noche, no importa que estés dormida Que quieres sentirte mía, cada vez en cuando Te invito a una copa, que no quieres embriagarte Y que te quita la ropa, y que te haga el amor Y como lo hacía cuando ahora éramos novios Desde arriba todavía, que quieres sentirte mía Que extrañas que el amor de mi piel Arriba las mujeres Arriba, 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 arriba Arriba las calchonas Las que no se llenan Eso La lluvia cae mojando la ventana La brisa sopló fuerte, como si quisiera hablar Una lágrima corre por tu mejilla Y a la buena y pequeña, se le ve que te va a pasar Que me hagas, que susurras al oído Pero me traigo saco, que te quiten ese corazón Que te hace falta Que te hace falta Que te diga, que te quiero que te amo Que te vuelva mis manos Que me arreglo de tu cuerpo Un beso de con besos Y lo haga cada noche, no importa que estés dormida Que quieres sentirte mía, cada vez en cuando Te invito a una copa, que no quieres embriagarte Y que te quiten la ropa Y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios Y esa es tu afogada mía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada poro de infiel Que hace falta que te diga Que te juro, que te amo Que me arreglo de tu cuerpo Que me arreglo de tu cuerpo Y lo haga cada noche, no importa que estés dormida Que quieres sentirte mía Que quieres sentirte mía Que quieres embriagarte Y que te quiten la ropa Y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios Y esa es tu afogada mía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada poro de mi piel Y esa es tu afogada mía Y esa es tu afogada mía